Se estremeció la alta sociedad en Argentina con el brutal asesinato de una mujer a manos de su esposo, que es un exitoso empresario. Ellos llevaban un año separados, accedieron a reunirse en una de las lujosas propiedades de su propiedad, o sea, ellos son los dueños, con sus respectivos abogados para dividir los bienes, pero en un momento quedaron solos y fue allí cuando empezaron a discutir y el hombre agarró dos cuchillos y la atacó cortándole el cuello. Solo 20 días antes, la mujer había denunciado al marido, asegurando que durante 10 años la agredió física y verbalmente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.